hola hola amigos somos aldo y rodrigo del blog del decorado y estamos de vuelta con un nuevo capítulo de nuestro podcast hoy que antiguo bueno esto partió de pandemia para quienes no sabían nosotros ya hicimos muchísimos capítulos del podcast y ahora dijimos porque no hacerlo de nuevo además que hay gente que le gusta le gusta escuchar no bueno no sé si a mí me gustará escucharme y me da un cringe terrible yo me acostumbraba a escucharme y es que la verdad es que uno de repente cuando evita uno se escucha se escucha se escucha y bueno rodrigo cuéntanos cómo ha estado desde la desde el último podcast no sé qué conté en el último podcast han pasado muchas cosas tal vez tal vez tiene que haber sido que me que me echaron del departamento que vivía eso cuéntanos qué pasó con bueno me echaron le pidieron el departamento porque le iban a vender y francamente lo tenía tan lindo que se vendió en una semana no literal debería dedicarme a hacer el decoración lo peor es lo decoras para venderlo lo peor es que era homesteading era como cosas reales como se iba a ver el espacio porque pasa que el homesteading como que reutiliza un par de cosas para que se vea bonito obviamente y es que al presupuesto igual pues como que yo he visto empresas que hacen homesteading y como que llevan algunas cosas y tratan de hacer lo mejor con lo que hay pero obviamente no se puede tener que llevar toda una casa son millones de pesos entonces no siempre se o ponerle pintura papel mural que se lo que de repente igual hace como harto los cambios pero no tengo con el ojo a mí no te preocupes y ya estoy bien ¿estás seguro de que estás bien? estoy bien te estás superado te estás superado ya por focus ya dejaste tu departamento precioso precioso y se vendió en una semana así que yo dije bueno qué voy a hacer me voy a comprar un departamento al final no resultó porque Pablo mi pueblo lo dijo estamos con cuachito pero vivamos juntos igual en este momento te invito a vivir con él sí me sentí tan allegado sí o sea para los que han ido a vivir a la casa de y eso igual tiene relación con la decoración es raro es raro llegar a la casa de alguien ¿cachai? porque no están tus cosas no está tu estilo no está nada no hay nada tuyo y específicamente Pablo tenía toda su casa bonita y tú no pudiste llevar nada ni un florero ¿y qué hiciste con todas tus cosas? la guardeta no almacenada en guachuraba en una bodega en una bodega literalmente todo mi departamento está en una bodega así así y yo lo tiré así y tus plantas y tantas cosas ¿cómo las metiste también en bodega? no pues las plantas están repartidas por todo el mundo la familia de Pablo tiene parte mi mamá tiene parte mi hermana tiene parte y probablemente me van a decir no estoy ya fuera son mías ya no ya fue eso igual lo que más me costó igual me llevé más plantas igual Pablo se deshizo de muchas plantas porque dijo no quiero deshacerte de cosas ¿tenía demasiadas cosas? él y yo llegué con ahí está la planta igual llevé eso y llevé un par de los veladores que los veladores de Pablo no eran tan bonitos y los míos eran mejores y eso fue todo lo que llevé eso es todo mi departamento y todo lo demás está en bodega todo lo demás está en bodega y a pesar de que son un par de cositas igual me costó sentir que era mi casa es difícil yo creo porque al final también pasa que como que las cosas físicas también ayudan a como conducen a lo emocional como que lo material conduce a lo emocional como de poner como decir como bueno aquí también hay parte mía puesta en este lugar sí, sí, eso pasa y claro como que las personas que son solteras y que tenían su casa armada y emparejarse también es todo un tema porque al final es como que tienes que tus cosas, mis cosas, nuestras cosas y que de repente no calzan bueno la ventaja es que con Pablo igual habían cosas que calzaban pero aún así no me pude llevar nada porque en verdad tenía de todo entonces como era como ya bueno filo mira lo bueno es que Pablo es seguidor del blog entonces como que él igual se había inspirado en lo que nosotros hacemos porque esta no es la primera vez que Rodrigo llega a otra casa ajena que ya está decorada ay quién es mal hablado quién es mal hablado lo hice una vez con Voldemort pero esa vez no está tan bien decorada esa casa pero qué tal es la experiencia de llegar a una casa que no está tan bien decorada y tenés que vivir con eso o sea es que en verdad como que en esa época yo no como que no enganchaba tanto como que me importaba no me importaba mucho además que pero el hecho de por ejemplo que no hubieran cosas tuyas ¿qué te pasaba con eso? pero en ese momento ah en ese momento es que es lo mismo es como la sensación de que tú estás ahí como siendo visita siempre entonces como que cuesta apoderarse de los espacios cuando no hay cosas tuyas y cuando hay un poco de cosas tuyas no hablo del cepillo de dientes y todas esas cuestiones que al final o la ropa claro o la ropa sino que son como cosas y a pesar de que sean cosas en general siempre te generan algo te generan como parte como de propiedad sí ¿cachai? entonces por ejemplo si uno se compra algo o se compran ambos algo en general siempre es como ah ya bueno esto también es mío claro ¿cachai? es que es impactante como esto afecta porque al final de cuentas como el hecho de poder armar la decoración en pareja o con otra persona hace también que bueno como que esto que hay acá también es creación mía sí es una co-creación entre dos personas en cambio cuando tú llegas y está todo armado es como bueno esto es no es no más por sí porque tú te sentís a la llegada pobre raro pero bueno ya pasó ya pasó y bueno haciendo el cuento corto porque esto es más largo al final como dije ya me voy a comprar un departamento o qué sé yo y Pablo me dijo espera ¿pa' qué? juntemos plata y compremos una casa así que ahora no estamos comprando qué wey no va a tener tu casa usada así es que se vienen los capítulos se vienen los capítulos no sé cómo le voy a poner la casa usada del decorador la casa vieja del decorador me gusta la idea de la casa usada ahí es que la Pipun nos cuente cómo podría ponerle Rodrigo ahí a su miniserie de su casa pero se viene para largo o sea ahora que estamos grabando le quedan como tres meses todavía para que recién poder empezar a aplicar claro igual voy a tratar de ahí de conversar con todos para empezar a avanzar oye pero cuéntanos antes cómo fue el proceso de encontrar la casa porque no es fácil y yo sé que bueno Rodrigo ha estado mucho rato en esto de agosto ¿cuántas casas he visto? de agosto del año pasado ahora estábamos en marzo del año pasado he visto por lo menos unas 40 casas 40 casas aproximadas es heavy y el tiempo invertido en eso tenéis que andar mirando casas todo el tiempo sí es que llega a ser cansador para las personas que buscan casa y generalmente las busadas son complicadas porque la gente en general las hace propias y no quiere decir que eso sea malo pero es que las hace propias por ejemplo con ampliaciones que por ejemplo para mí no son tan útiles claro a veces hay inflaciones que terminan como empeorando la casa más que mejorándola y que en general pasa mucho o sea como que dicen ya no importa tengo mi patio le voy a hacer la pieza para el cabro chico que ya está adolescente que no quiere vivir con no sé entonces y después terminan siendo bodega entonces al final es como un cartucho cuarto, cuarto, cuarto cuarto y es como que pero por qué por qué hacen esto y unas casas terribles y yo digo pero por qué tan poco amor tan poco amor para las casas otra obviamente que están un poco más cuidadas y eso igual se agradece cuando la gente cuida sus casas pero cuando son casas propias y no las cuidan yo digo pero qué onda si yo casa arrendada incluso las cuido porque es mi casa es donde yo quiero vivir me quiero sentir bien y la gente de repente termina súper depresiva y la casa tiene harta relación con eso que es como onda por último una manito de gato la pintá no quiere decir que vayas a cambiar todo pero pinta un poquitito dale un poquito más de amor que no solamente hay ahí tengo una casa claro cachai yo sé que son material insisto pero como que igual hay temas de lucas involucradas pero de repente uno así el esfuerzo te compras el tarrito de pintura la pintá y tú yo lo hice varias veces cachai entonces como que en verdad hay como poder dar un poquito de amor entonces vimos todas estas casas casas terribles casas terribles otras casas que nos gustaron obviamente y que eran como ya bueno así pero además que aquí uno no busca solo porque cuando buscáis solo ya tú podís decir a mí todas las casas me gustaron las 40 capas me encantaron todas tenían ahí su cosita a todas les vio algo rodrigo a todas les vio potencial que es terrible eso yo decía pero comprémosla y Pablo me decía pero de verdad sí bueno tenés razón pero comprémosla no pero sí tenés razón es que tú te enamoras bien fácilmente parece de la casa es que es que cuando tú encontrás como potencial a la casa decir ya aquí no necesariamente tenés que gastar tantas lucas botar esto armar esta otra parte sino que de repente tú decías ya mira esto es una cuestión cosmética hagamos esto hagamos esto otro pero en general siempre tenía potencial todas las casas pero Pablo no le veía el potencial y de a poco igual esto fue un trabajo porque desde agosto hasta ahora él también fue evolucionando en el tema de la búsqueda en la casa claro yo creo que las expectativas que uno tiene con la primera son muy distintas a las expectativas con la casa 40 que estáis viendo no además que la primera casa que vimos te juro yo el otro día me pasé por ahí y fue como pero esta casa fue la peor manera de partir buscando casa porque la casa estaba detonada detonada era barata yo dije no por lo barata que sí pero la casa estaba detonada había que hacerla toda de nuevo y claro lo que te estaba cobrando era básicamente tener que gastar lo mismo que me estaban cobrando iba a salir el doble y después no lo podía vender al doble que eso es súper importante porque igual dijimos ya bueno la casa que estamos viendo ahora no está detonada pero igual requiere arreglos pero al arreglarla probablemente saquemos más ganancia que dejándola como está y probablemente si es que el día de mañana la queremos vender y comprar otra es más fácil poder venderla eso también es un punto muy importante el que comentas el tema de que hay que pensarlo igual como una inversión de hecho la casa es probablemente una inversión más grande que uno hace en la vida entonces es importante pensarla bien y pensar como también cómo es la rentabilidad que puede tener el futuro qué pasaría por ejemplo si el día de mañana necesito venderla me van a pagar esto que estoy invirtiendo o no voy a recuperar la plata o no o voy a estar perdiendo plata a lo mejor si tienes que hacerla como tú decías esta casa que había que gastar el doble era como claro pero no voy a poder venderla en el doble sí de hecho me pasó con mi primera casa ya todos saben la historia bueno cuéntanos pero para la gente que no sabe qué pasó con tu primera casa bueno la perdí Rodrigo un día salió y después nunca me encontró su casa así así le pasó así se le perdió un día andaban paseando por el mall y de repente su casa se le perdió y le dije dónde estará mi casa y nunca más la encontré nunca más la encontré perdí muebles perdí tanta cosa y que era mía a ver en fin esa piedra laja que puso en la entrada era linda la piedra laja que la fui a buscar a la cresta el mundo en un auto enano y así pero así era como camionita y la cuestión así estaba así así tocaba así nada al piso no fue terrible pero me pasó que esa casa por ejemplo cuando la compré el dividendo que yo pagaba era demasiado alto para después arrendarla claro y la era una casa nueva entonces la retribución también de la expectativa después de venta no era tan poco rentable entonces al final la arreglas y ese arreglo igual tiene que ser rentable para más adelante el día de mañana te quieres cambiar la quieres arrendar hacer cualquier cosa tiene que ser rentable tanto en dividendo como también en espacialidad y en futura venta sí sí como que hay que ser igual bien estratégico a veces uno como que se enamora nomás dice ya sí sí comprémosla comprémosla y es como primero puedes pagarla tienes o sea te alcanza después para para poder decorarla y amabularla porque a veces la gente dice como listo ya ya me alcanza listo compro y gasto toda mi plata todos los ahorros que tengo en esto y después como y con qué voy a ponerla adentro tipo sí pasa mucho eso de que yo le pongo adentro no cosas regaladas y de repente claro y a veces incluso la gente se cambia de casa de una casa a una más grande pero si a los mismos muebles viejos y feos que tenía de su casa anterior y es como por muy grande que sea el espacio no se van a lucir las cosas si la decoración que estás poniendo no es la adecuada sí qué viejo qué viejo qué hace la decoración además que además que también pasa de que las cosas que te sirven en una casa no te sirven en la otra casa bueno yo igual hacía eso con departamento arrendado que yo compraba cosas pero compraba cosas que yo sabía que en un futuro podía reutilizar en otro espacio pero hasta por ahí nomás porque igual hay hartas cosas que tú pudiste cambiar nunca aún en tu casa yo lo hacía pero por otra cosa por un tema de contenido ¿no? porque porque yo me di a mi people no es porque tenga que hacerlo siempre me di a mi people siempre pero hay cosas por ejemplo mira tú tenías una mesa de centro preciosa pero en tu último departamento esa mesa de centro no te quedaba bien y después la cambiaste era muy grande pero era muy grande por 10 centímetros era muy grande por así pero la vendí y con esa me compré otra ah claro y eso es importante es como que también al final de cuentas uno tiene que ir ajustándose al espacio que tiene y no necesariamente todo lo que tenés de uno al lado te va a quedar bien en el otro sí pero por ejemplo no sé mandé a hacer cosas que son como tipo el buffet que lo tengo hace años lo único que he hecho es pintarlo para poder como renovarlo pero ese ha funcionado heavy mi lámpara de lágrimas de cristales es de vidrio no más pero también siempre la llevo para todas partes mi refrigerador también que es un refrigerador que eso yo siempre me pongo así como digo ya si me voy a tal casa al menos me tiene que caber el refrigerador y la cama eso es como mi básico el resto ya lo puedo ir reformulando la mesa que compré una mesa que era como que era como para un tamaño piola y dije ya esta me va a servir el sofá que es un sofá de un metro ochenta que cabe en todas partes entonces como que esas cosas fueron como evolucionando bien para la casa donde hubiese estado pero ahí también hay que como que hacerle como la reformulación del espacio pero claro ahora la casa es un poquito más definitiva por lo tanto voy a tener que hacer cosas como la tuya ¿será tu casa definitiva? si no si vamos con toda la fe vamos con toda la fe es que lo que pasa es que ya me aburrí de arrendar o sea en verdad igual no escupo al cielo uno nunca escupa al cielo porque yo cada vez que escupo al cielo me cago así si te han caído varios ya va a estar pero si yo creo que esa es la definitiva porque arrendar siempre me echan si esa es pobre que te pidan la casa me echan para poder venderla porque claramente la dejo bonita entonces la quieren vender eso pasa que las decoras muy bien después cuando el dueño la ve dice como oh mira no lo peor es que los dueños siempre son seguidores o se transforman en seguidores si pero te digo algo porque también tú tú inicias eso porque tú cuando has buscado uno del departamento le dices pero mira yo soy decorador mira esto hago yo entonces pues es porque me la rienden claro te juegan en contra porque cuando ven como lo dejan dicen oh pero mira que tenía potencial este departamento y siempre les digo no yo voy a estar tres años con suerte me dejan uno y después dicen no la voy a vender qué paja qué paja ya pero no esta es la definitiva y la vamos a dejar luta si que va a quedar bueno ya vamos a mostrar eso y tú y yo qué cuéntame desde el último podcast que no me acuerdo cuándo fue pero ah ya pero antes de eso quería saludar al auspiciador de este podcast ¿el auspiciador? si a nuestro amigo The Sam's voy a mostrarlo pero sin carcasa oye este es el nuevo S23 Ultra maravilloso Rodrigo viene con la carcasa esta la original preciosa si yo lo tengo lo estoy mostrando así para que lo vean solito el teléfono es increíble la cámara de verdad como que hay un salto muy grande entre lo que era la cámara del S22 al S23 es mucho más estable se ve más fluido además que otra cosa que me gusta mucho es la memoria que tiene la capacidad que tiene en esto si viene de 256 512 y 1 Tera en serio yo no he visto el de 1 Tera pero este es de 512 y caben muchísimas cosas siempre estábamos con el problema y era como hoy el video no podemos grabar hay que borrar información que se yo pero con 512 tiene mucha memoria para poder grabar para poder hacer video graba video hasta en 8K así que tiene muy buena resolución para hacer material así que si quieren tomar buenas fotos buenos videos y no es porque lo tengamos sino que de verdad funciona real Samsung me fascina ya cuéntame de tu casa te cuento de mi casa o sea en verdad no de tu casa cuéntame todo el proceso desde el día que empezaste a comprar todo el terreno porque ya lo tenía ahí comprado que se yo y empezaste a hacer la construcción cuéntame mira yo creo que en el último capítulo del podcast hablamos sobre estaba en proceso de construcción todavía y bueno desde entonces ha pasado bastante ya estamos viviendo en la casa lo cual nos fue nos fue tan largo como yo pensé que podía ser de repente como yo la verdad tenía mis expectativas en que como que a pesar de que me dijeron que era muy poco tiempo yo dije no mentira no 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 va a ser ese tiempo yo como que ya venía un poco poniendo el parche de telería diciendo no seteado si porque a veces pasa que como que te dicen un tiempo y terminan que los maestros te dicen un tiempo y termina siendo el doble el triple eso es lo normal entonces yo dije no me voy a me voy a mentalizar en que esto va a ser el doble o el triple pero la verdad es que no en general salió súper súper rápido y me decía partimos en mayo y la casa estuvo lista a fines de noviembre o sea mayo mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre noviembre como noviembre como seis meses mayo, junio, julio, agosto mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre siete siete meses es súper rápido me faltó un mes porque no empezó así de acá no empezó con este no partió del dedo gordo contando que Rodrigo cuenta como en el jardín te cuenta así como uno dos tres cinco seis diez diez siete meses que la verdad es súper rápido para la construcción de una casa y afortunadamente todo salió bien obviamente siempre hay detalles y cosas que uno dice esto podría ser de otra manera pero yo debo felicitarte públicamente don Aldo porque tú antes eras demasiado cuadrado tenía que ser así y Aldo ahora como que es otro Aldo Aldo 3.0 en ese grado 3.0 estoy demasiado superado estoy superado y me dicen los maestros no quedó bien eso no importa déjalo así se ve bien se ve bien es que sabes que yo creo que no mira más que no sé si yo creo que lo que en realidad me pasó es que en un puesto era como por favor váyanse quiero que me vayan de mi caso entonces como sí 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 está bien listo no quiero que mira cuáles que se vayan entonces era un poco más bien mi éxito era como sí 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 ya está bien desde la superación era como sí ya está bien perfecto no 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 quiero arreglar no no quiero arreglar el mejor trabajo el mejor trabajo eso la tiquito se ríen porque ya cuando yo estoy cansado me muestran como algo y digo sí sí está perfecto está perfecto está perfecto el mejor trabajo que siempre es esto nunca es claro como que como que al principio yo puedo como que reviso bien hizo como más detallista pero después al final cuando estoy ya estoy superado es como sí 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 está todo bien está todo súper bien entonces yo creo que claro en un momento ya como que también solté como que fue como dije ya hay cosas que en realidad ya quedaron de una manera y mientras que no sea algo terrible fue como filo dijimos así oye y hablando de casas ¿qué hiciste con toda otra casa? porque eso la gente no sabe ¿qué hiciste con toda otra casa? la de Maipú bueno mi otra casa la rendé de hecho la rendaba mi suegro así que están ellos viviendo en la casa ahora felices y bacán porque también tienen como una casa que bueno la casa quedó con varios de los muebles que tenía entonces tiene la casa como armada tiene un quincho precioso reje de terraza de hecho tienen un montón de durazno nosotros teníamos un duraznero gigante y tenían hartas frutas así que no hoy están felices pero amigo ahora voy a tener nueces no si ahora yo van a tener manzanas voy a tener mi plantación de hecho tenemos planeado ahora bueno eso es lo que te quería contar ¿en qué estamos ahora? trabajando más bien en el exterior porque una vez nosotros nos cambiamos la casa estaba bien terminamos de decorarla pero antes que me metes en el exterior quiero saber ¿qué es lo que es? los espacios porque pasa que mucha gente y esto tampoco se conversa tanto es el tema de los espacios cuando tú los haces cuando tú los armas que te lo haga una persona porque el bosplano te lo hizo alguien un arquitecto me lo hizo un arquitecto que empieza con R y termina con Obrigo qué buen arquitecto ese súper buen arquitecto no pero más allá de eso es como los espacios porque muchas veces pasa que de repente se sobredimensionan son gigantes y no tenéis cómo llenarlo y en este caso ¿cómo lo viviste ahora? a mí me encanta cómo está me encanta mi casa me encanta cómo la distribución en el espacio el tamaño en general como que yo soy más yo era más de la idea de como tratemos de de reducirlo o sea como que tenía una idea de espacialidad pero también yo te optimizo así te hago baño de dos puertos porque para mí pasa que a veces uno se entusiasma como que dice sí, no, todo grande quiero todo grande pero cuando tienes todo grande todo también es más plata a final de cuentas como que si tú le vas sumando metros cuadrados en lo que sea todo se traduce en más plata creo que muchas veces uno se entusiasma en hacer los espacios cada vez más grandes más grande y todo grande y es muy fácil que al hacer eso uno termine quedando corto de presupuesto porque al final cada metro cuadrado más te cuesta entonces yo era como no, no, no tratemos de que sea lo más chico posible pero dentro de los requerimientos que teníamos por ejemplo que la cocina queríamos que tuviera una isla que estuviera integrada que Dani quería una logia gigante ¡Oh, esa logia! Dani puede vivir ahí en esa logia ahí va a poner una cama es un dormitorio más esa logia pero bueno había ciertas cosas que al final como que uno podría empezar a decir como no, quiero más grande por ejemplo la sala de estar yo siento que tiene el tamaño preciso la sala de estar yo siempre sentí que era para mí la encontraba chica yo decía ya, la estoy proyectando qué sé yo pero como que siempre me dio la sensación de que iba a quedar chica y no po no, la verdad es que el tamaño justo de repente claro, uno podría decir como no, quiero un cine que sea una cosa gigante y a veces son tan grandes que también los espacios se sienten poco acogedores sobre todo que no sé la sala de estar es un espacio que mi hijo usa harto para ver televisión él no tiene tele en su pieza entonces eso es como su espacio para ver tele nosotros vemos más bien en el dormitorio entonces él lo ocupa harto a veces también lo ocupamos para ver películas o cosas en familia pero tiene el tamaño preciso también por ejemplo para jugar de repente cuando van amigos va al primo entonces como que juegan ahí en este espacio que tiene como la alfombra así que yo la verdad encuentro que en general también está bueno lo verdadero también es muy bueno el closet debo de decir que eso fue como mi aporte yo dije no Aldo quiere toda esta cuestión pero yo voy a tener el walk-in closet gigante porque yo sé que Aldo lo necesita pero no es gigante no, pero es como grande o sea en verdad como que no es un walk-in closet es un walk-in closet grande si en verdad hay personas que tienen un walk-in closet más pequeño igual el walk-in closet no es que sea gigante pero tiene un buen tamaño ahora si lo comparamos como con los walk-in closet de algunos departamentos que realmente son así como chiquitito pero yo decía Aldo merece un walk-in closet más decente más grandecito y el baño que te quedó atómico sí, la verdad es que quedó bien me encanta también el dormitorio la amplitud bueno, no, ya, ya sí esto es lo que Rodrigo lo quería incluir solo para que sea el elogio de su diseño el elogio gratuito sí, sí pero lo hizo bien hay que decirlo que lo hizo bien deberías diseñar casas tú deberías diseñar arquitectura tal vez la arquitectura es lo tuyo no la decoración oye Donaldo ¿cómo erís? amigo es que eres muy bueno con la arquitectura sí sí me tiraste un chido así y yo no tengo cómo responderte porque yo no te tengo mal así que por eso es que Rodrigo es tan bueno la me tiene envidia todo el mundo me tiene envidia sí, todo la me tiene envidia ya, bueno ¿y ahora en qué estáis? ah, y ahora estamos trabajando en el exterior ya como una vez que nos cambiamos la casa nos dedicamos como de a moblar todo a terminar todo por dentro y luego fue como bueno veamos qué hacer más fuera porque la tierra no 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 no, entonces lo mismo que hicimos fue la piscina de hecho la piscina la pusimos entre medio aprovechamos que era más barato hacerla en temporada baja entonces la instalamos como a fines de agosto ay, yo quiero hacer eso ay, sí yo de verdad encuentro le puedo recomendar a todo el mundo las piscinas de fibra de vidrio son mucho más económicas que hacer una piscina en obra lo que sí que tenés en consideración es que hay que tener espacio para poder meter de alguna manera las máquinas o sea, tenés que meter una retroexcavadora y poder llevar la piscina hasta el patio así que si tienes de alguna manera que se puede hacer eso yo creo que es la mejor pero te instalaron en un día en un día en un día con todo con motor con toda la cosa así, en un día la piscina tú te podías bañar al final del día te podías bañar qué bacán qué bacán ya, bueno y en qué más estás porque ya hiciste la piscina claro, eso lo hicimos primero lo hicimos en agosto el año pasado y ahora hemos estado trabajando una vez que nos cambiamos empezamos a armar el jardín y ahí fue bacán porque también uno es decorador y me gusta a mí lo aplanto y todo pero no soy pasajista entonces ahí también me asesoré con Gonzalo un pasajista que me ayudó también como armar todo el masterplan lo cual fue muy práctico porque como que tener bien claro para dónde va sobre todo cuando el terreno es grande y uno no sabe como por dónde partir o en nuestro caso que queremos hacerlo en etapa era importante como tener una hoja de ruta de para dónde vamos de cuál es el plan que queremos hacer con el diseño así que fue entretenido en el sentido de que pudimos armar como esta distribución completa del jardín y ahora por ejemplo no te había contado estamos armando toda una cerca estamos haciendo una cerca exterior como un camión carreta porque sonaba de una manera estamos haciendo una cerca pero quiero una cerca como del sur de Chile como que tú digas estamos como en Pucón y sabes que está quedando tan bonito que igual quería ¿te voy a pintar blanca? no ah ya va a ser como color madera sí quería claro sí pensé en pintarla blanca de hecho lo sabía vimos cerca de la casa una así y le dije no igual igual es como muy casa como en Oregón igual tiene como un estilo medio Oregón California acá para adentro Wisconsin Wisconsin pero no la verdad quería algo más bien como más sur de Chile que Wisconsin y está quedando bien bonito que buena también porque queremos tener un perro entonces también de alguna manera queremos poder delimitar como el patio como hoy en día nuestro condominio está como todo abierto entonces queríamos un poco delimitar lo que es como afuera y adentro ah ya y la mascota va a vivir adentro adentro exacto sí ánimos oye pero espérate yo antes de no sé si vamos a terminar o no que sé yo pero quiero hablar de un tema bien polémico que mucha gente en verdad como que le cuesta esto no yo ya sé cuál es el tema la gente quiere saber cómo Rodrigo ha bajado tanto de peso mira yo básicamente he bajado para ti porque si no lo sabíamos estábamos estábamos aquí colaborando con el buenos días a todos así que hemos estado en TVN varias veces hemos estado todo este verano desde partimos en diciembre partimos en diciembre porque hicimos como un especial de navidad estamos desde diciembre hasta ahora hemos estado saliendo una vez a la semana o semana por medio como que pololeamos somos con la polole así como que sí de repente sí pero si entretenido te ha gustado estar en la televisión en la tela color sí igual es como raro es extraño porque en verdad como que te dan un poco de tiempo no podía hablar tanto entonces como que sí igual no es como esto que no podemos estar aquí una hora haciendo este podcast no y hemos hablado una hora de alfombra así eso como que siempre usamos como ejemplos no pero antes de el tema canje que es verdad la gente como que siempre pregunta cómo funciona o cómo te ha funcionado qué hiciste qué no hiciste porque básicamente tú tuviste por ejemplo ahora en el paisajismo no sé si el chico ha sido canje o no si es canje por favor la roba ahí pero si no yo sé que compraste las plantas mira yo la verdad es que afortunadamente pude contar con muchos auspiciadores para poder hacer la casa lo cual me ayudó porque si no tal vez no habría podido hacer lo que hice ya lo que sí también quiero como comentar porque a veces la gente dice ah claro todo gratis y no es que sean gratis porque a nosotros no nos están regalando las cosas porque seamos simpáticos no es como que digan uy si ustedes me cantan bien tú me te regalas esto no al final de cuentas todo lo que uno hace es publicidad y estas son cosas que al final de cuentas hacen que las otras marcas puedan vender más productos llegar a otra gente tener como una recomendación y una experiencia distinta entonces en ese sentido es como una relación donde que es beneficiosa para todas las partes y nosotros siempre buscamos de esa manera si recomendamos productos sean productos que nosotros realmente usamos y si no me gustan la verdad yo a veces digo como gracias pero no gracias si de repente nos llegan cosas y decimos como esto no lo recomendaría claro entonces eso también igual es pro porque claro hay otras personas que hacen canje de lo que sea y aunque no lo usan igual pero otras que no porque al final igual son como ya pero déjame usarlo déjame ver qué onda si no chao y te lo devuelvo y adiós y terminan esa esa como como negocio porque al final es un negocio claro pero pero si en general yo diría que ha sido súper beneficioso para mí como primero poder tener la asesoría como de poder trabajar con personas que como directamente con las marcas entonces como que te dan la mejor recomendación del uso del producto y te dan la asesoría que al final tú también te transformas en una especie de trabajador pero trabajador así como de vendedor del producto porque finalmente son productos que tú realmente lo recomiendas exacto y para poder recomendarlo uno tiene que saber efectivamente cómo se usa entonces no puede ser como medio como andar usando usándolo mal así que en ese sentido ha sido bueno porque también a mí me ha aprendido me ha permitido poder aprender mucho más de los productos y poder también ayudar a las personas como dándole tips de cómo poder hacerlo bien como de acuerdo a lo que yo he aprendido bueno trabajando con arquitectos con electricistas con un montón de otros expertos que como cada uno en su área eso me ha ayudado mucho a poder tener como una una mejor experiencia del uso de los productos para poder recomendarlo como corresponde mi trabajo también fue canje sí le hice un canje a Rodrigo así que yo me dejo más retribuciones me dejo no no pero igual es que porque al final la gente como que no sabe o como que dice ay se lo regalaron no amigo nada es gratis tenés que hacerte las otras cuestiones tiempo el momento es que te piden cosas que no te piden si no es igual es harta pega en la vida nada es gratis nada es gratis excepto si te lo regané de tu cumpleaños ni siquiera porque uno tiene que invertir en buenos matrimonios claro ahí hay harta inversión sí sí porque dicen que la gente de repente dice que sale para atrás pero igual excepto los cumpleaños cuando la gente hace eso así como de juntemos uno en un local cada uno se paga lo suyo y me trae el regalo entonces tú no gastas nada y te llega el regalo ahí claro que no sean cosas de decoración sí ahí es todo gratis pero bueno creo que ya estamos en el tiempo le agradecemos a todos quienes han escuchado este capítulo del podcast esperamos que les guste cuéntenos si les gustaría que hagamos más de qué tema les gustaría que hablemos déjenos comentarios pueden escuchar este capítulo en Spotify y también en nuestro canal de YouTube donde pueden verlo con video completito sentados nosotros aquí aquí muertos de la mesa iba a decir otra palabra sí estamos aquí pasando una regia tarde en la oficina con los camiones que pasan los pájaros y tantas cosas pero está muy agradable el día así que hay que decirlo así que nos vemos en una próxima edición chao chao acá en tu casa el mejor